Se cumplió con una nueva jornada de Cornare más cerca. Esta vez fue un espacio de diálogo con las Juntas de Acueductos Veredales para escuchar sus propuestas y construir un plan estratégico con quienes protegen el recurso hídrico en la región. Hemos invitado a cinco presidentes de las Juntas Administradoras de Acueductos de las Zonas Rurales del Oriente, en total 120, que representan a los 26 municipios, donde estamos construyendo con ellos un programa que hoy lanzamos que se llama Aves, Acueductos Veredales Sostenibles, viendo la sostenibilidad con un enfoque de doble arista. Primero, la sostenibilidad de las áreas que abastecen esos acueductos, entendida como la recomposición, la protección, la restauración de los ecosistemas que hacen parte de ese bosque, de esas áreas de vida. Y segundo, la sostenibilidad en términos de la tecnología, de la economía, de las finanzas, de la administración, sobre todo el buen gerenciamiento de esos acueductos. La autoridad ambiental ha significado un gran aporte para estos sistemas de abastecimiento de agua, que de una u otra forma entregan vida a sus comunidades. Desde Cornare siempre hemos tenido mucho apoyo. A veces es más el miedo y el sustico que le da a uno de ir a pedir ayuda, pero allá siempre lo reciben a uno con los brazos abiertos y le dicen, esto es así, venga, le ayudamos. Y desde todos los empleados, pues siempre tenemos una buena asesoría. El programa hoy de Aves es maravilloso, porque está como todo lo que necesitamos. Y es como un nuevo proyecto en el que todos podemos aportar, desde nosotros como acueductos veredales hasta las autoridades ambientales. Cornare siempre nos ha brindado el apoyo, ha estado con nosotros en cada momento de los Priser, que son los programas de intercambio de servicios ambientales. Y eso ha sido valorado por la comunidad. Hemos tenido cuatro oportunidades de desarrollo de Priser desde todos los tiempos. Entonces, esto nos ha permitido fortalecer más el acueducto veredal, en el mejoramiento de la infraestructura, en el mejoramiento de las redes, de distribución, en la ampliación, digamos, de nuevas áreas para la conservación. En este espacio que se desarrolló en el Confamo Tutucán de Río Negro, fue presentado el programa Aves o Acueductos Veredales Sostenibles, con el que se busca un fortalecimiento y acompañamiento a la gestión ambiental de estas organizaciones.